La belleza de las candidatas a Miss Universo 2023 llegó al Centro Comercial Multiplaza para que fanáticos pudieran conocer y estar de cerca con algunas de las 88 Misses delegadas. Los asistentes al evento público pudieron saludar a las concursantes por la corona de Miss Universo edición 72 y fotografiarse con ellas. Encima me trajo memorias de la juventud y memorias de cuando yo fui a El Salvador en 1986, 13 años ya, pero la emoción se siente igual y me alegra que El Salvador tenga un concurso así. Y se va a la garcía, macho. El flash, macho, macho. ¡Viva Murcia!